Últimas noticias, nos acaban de informar que la Navidad se cancela debido a una supuesta falla a las luces de Navidad. Tenemos a nuestra reportera en terreno, cuéntanos, ¿qué pasó? Bueno, yo quería, como todos los años, decorar mi casa unos meses antes de Navidad. Y entre otras cosas, compré 20 cajas de luces de Navidad. Bueno, llegando a mi casa, me di cuenta que las luces estaban súper enredadas. Entonces, decidí cortar algunas luces para desenredarlas más rápido. Hice esto en todas las luces porque, o sea, era un caos. Así, las pude desenredar más rápido. Pero resulta que después, al conectar las luces de Navidad, ninguna funcionaba. Y hasta ahora, siguen sin funcionar. Ninguna. Esto es insólito. Me siento estafada. No sé qué hacer. Si me pudieran ayudar, la gente del estudio, del noticiero, se les agradecería. Al menos, a entender qué pasó. Nos encontramos con el experto en luces de Navidad. ¿Cómo estás? Primero que todo, gracias por invitarme a este programa. Simpatizo con la angustia de nuestra entrevistada y lamento informarle que sus luces nunca volverán a funcionar. Veamos por qué. El equipo de profesor en línea te lo explica. Existen dos tipos de circuitos, en paralelo y en serie. En los circuitos en paralelo, todas las resistencias, en este caso las ampolletas, están conectadas a la fuente de poder. Por lo tanto, si desconectas una resistencia, las otras seguirán funcionando. En cambio, en los circuitos en serie, no todas las resistencias están conectadas a la fuente de poder. Y precisamente a este tipo de circuito, corresponden las luces de Navidad de nuestra invitada Luz Paciencia. En las luces de Navidad, todas las luces están unidas entre sí. Y por esto, si desconectas una, el circuito completo deja de funcionar. En otras noticias, nueva imagen del James Webb causa furor en las redes sociales. Correspondería a una imagen en alta definición de la estrella... De la... De la estrella... De la... Eso es una estrella.